En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un enfrentamiento a golpe se produjo entre unos 40 elementos del Grupo de Operaciones Especiales y medio centenar de instructores del Telebachillerato de Michoacán que llegaron a la sede del Poder Legislativo a exigir la intervención de los diputados para que les resuelvan el problema sobre el mapa curricular. No nos han recibido, hay una respuesta, aquí estamos en la calle, puesto que después de que se quiso atender este problema de la currícula. Alrededor de las 9 de la mañana, integrantes del Telebachillerato bloquearon ambos carriles de la Avenida Madero a la altura del Congreso del Estado, en cuyo recinto se celebraba una sesión ordinaria. No tienen capacidad de resolver los problemas que enfrenta el Estado, estamos dispuestos al diálogo, ponen condiciones de que entremos, primero dijeron que entráramos cuatro, íbamos a entrar los cuatro siempre que no, luego pedimos nosotros ocho, y ya no quieren que entremos los ocho. Alrededor de las 13 horas se permitió el acceso de seis integrantes del Telebachillerato para establecer una mesa de diálogo con la Comisión de Educación del Congreso. Los instructores del subsistema obstruyeron la puerta del edificio legislativo, no dejaban salir ni entrar a nadie, una hora después arribaron elementos del grupo de operaciones especiales y se produjo un primer forcejeo. Los instructores en medio de consignas contra el gobierno fueron replegados a la banqueta para abrir el paso a la circulación vehicular. Los manifestantes permitieron que un grupo de personas saliera del Palacio Legislativo, pero aprovecharon que la puerta estaba abierta y se lanzaron a la fuerza al recinto. Comenzó el disturbio y los golpes. Uno de los elementos policiales resultó con lesiones en la cara cuando uno de los manifestantes le arrojó una tabla. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolaba la zona en el centro de Morelia. Después del enfrentamiento llegaron dos miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los manifestantes dijeron que fueron reprimidos. Los elementos policiales permanecieron durante varias horas, resguardando el edificio legislativo para que nadie ingresara. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.